Esta es la luz del... La luz del... La luz del... La luz del... Me parece un lápiz. Ahora... Ahora grabaré a mi papá que estoy con su sério. La diga con papi. ¡Ah, saludos! Ahí está la luz del... Y bueno, otra cosa es... Mi papá... Papi, tócalo. Tócalo. No está tan grande. No está tan grande. Cuando estás aquí, pero cuando te alejas... Es más grande de lo que parece. Y ahora... Pero te...